Tiempo que no escuchamos una historia tan sangrienta y que tenga como contenido un ataque tan brutal a una mujer sola dentro de su casa. ¿Cómo fue el contexto? Bueno, este hombre que fue detenido en las últimas horas en su departamento de Núñez, el 30 de mayo de este año, contactó a una masajista por Telegram. La mujer de 57 años vive en Ciudad de la Paz, sobre la calle Ciudad de la Paz. Este hombre llega a la casa de la mujer de la masajista, la muele a golpes, la desfigura, le saca siete dientes a los golpes, la desfigura y la golpea de tal manera que la mujer queda inconsciente tirada en el piso de su casa. Este hombre se escapa, pero deja este guante, como ves, guante que utilizó para golpearla, lleno de sangre. Este guante lo encuentran en la casa de la víctima. Este otro guante, después de esperar casi dos meses para que la mujer pueda hablar, encuentran ese otro guante en la casa del detenido. O sea, un guante con sangre, este, en la casa de la víctima y un guante limpio, impecable, de la misma marca, mismo modelo, en la casa del agresor. Además de encontrarle dos kilos de marihuana que a esta historia, la verdad, es paralela y anecdótica. Pero en sí, la mujer no lo conocía a este hombre. La mujer prestaba servicio de masajes, el hombre la contactó por Telegram, fue a la casa, la molió a palos, la desfiguró, le sacó varias piezas dentales y la mujer tuvo que pedir ayuda varias horas después porque había quedado inconsciente en el piso. Vos fijate acá el trabajo de la Fiscalía y de la Policía de la Ciudad que tuvieron que ser pacientes y empezar a reconstruir. Primero con el mensaje de Telegram. Después con una especie de identikit que hace la mujer y descripción del atacante. Claro, la mujer no lo conocía. Entonces cuando el agresor fue a la casa y la termina desmayando los golpes, la mujer primero queda traumada, sin poder hablar, desfigurada. Bueno, la verdad que es una historia impactante. Por eso yo decía, hace mucho tiempo no escuchamos una historia tan sangrienta, tan dramática para una mujer sola adentro de una vivienda. La mujer tenía como único ingreso el trabajo de masajista que ofrecía en redes sociales y a través de WhatsApp y Telegram. Bueno, detenido este hombre, esto ocurrió el 30 de mayo y se resuelve hace muy poquitas horas, estamos entrando en los primeros días de octubre. ¿Por qué tardó tanto? Por lo que te dije. La mujer traumada, desfigurada y sin sus piezas dentales. Veremos ahora si arroja como resultado después de la indagatoria si este hombre tiene antecedentes o no, porque esto no tiene nada que ver ni con algo pasional, ni con un vínculo amoroso, ni nada por el estilo. Fue, la molió a golpes, la desfiguró y se fue.